Cuidado que saltar, si vas a pelota Adiós como si un rival te hubiera tirado en el piso, saltalo como sea Saltalo como sea, va Dale velocidad, dale, va, 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 va Eso es, le tira el balón, le tira el balón, ahí mira, si no ya, eso Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, pase Pablo Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso. Eso es el trabajo. Es loco. Un grande pase.